Parecía que la nieve jamás se derretiría. Por fortuna, Jorge y el hombre del sombrero amarillo tomarían unas vacaciones tropicales. Ya habían empacado y tenían listos sus boletos. Sí, el hombre del sombrero amarillo se había encargado de todo. Excepto poner el despertador. ¡Nos quedamos dormidos! ¡Wow! Jorge, qué suerte tenemos. No hay fila. ¿Cuándo has visto eso? Hay una razón. Los aviones no están despegando. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Que no he escuchado las noticias del tiempo? ¡Ay, no! Mi despertador no sonó y tuve que empacar a mi mono. ¡Qué mono tan lindo! Eso se parecía a un carrusel, pero más largo. Y más grasoso. Y en vez de caballitos tenía maletas. Pero no cualquier maleta. ¡La maleta roja! Hoy tenemos un mono escapista ¿Cómo te saliste de tu jaula? ¿Dónde está tu jaula? Tú no debes estar aquí Tú tienes un asiento Tenemos que llevarte a tu avión Te llevaré en un montacargas ¡Jorge! ¡Jorge! Este es nuestro último aviso de aeropuerto Para abordar el vuelo 5230 a Hawái Oiga, ¿no ha visto a Jorge? Es que no puedo abordar ¡He perdido a mi mono! Señor, ¿acaso se refiere a Jorge? Disfruta tu vuelo, Jorge Gracias, Capitán ¡Ahí estás, pequeño travieso! Esperaba volverte a ver ¿Recuerdas que estaba en la fila? ¿Dejaste esto en mi maleta? El aeropuerto era divertido Era como una vacación Antes de las vacaciones De hecho, el aeropuerto era mejor que las vacaciones. Para Jorge, la playa no se comparaba con el aeropuerto lleno de vida y movimiento. Aunque, claro, cuando eres curioso, cualquier cosa puede ser diversión.